¡Casino! Esto es un poco troll la verdad, porque si salimos no podemos volver muy fuerte Pásele, pásele A ver, a ver Pam, pam, pam Pam, pam, pam Permiso Permiso ¿Y esto? A ver, a mí la papu me dijo que se podía subir ¿Qué tal? ¿What the fuck? ¿What? ¿What the fuck? ¿What the fuck? ¿Qué es esto? Se picó el casino ¡Ah, la mierda! ¿Qué es esto? Tiene que venir a ver el casino Top coleccionables ¿Qué es esto? 15 ejemplares, ¿y esto? Es de los cofres ¿Pero vuestro casino? Sí, sí, sí O sea, es mucho más que un casino ¿Cómo no?